Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal y una vez que te has suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido únicamente va por televisión de paga y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final. Y bueno cracks la actividad de los rayados del Monterrey en el mundial de clubes inicia este sábado cuando se enfrenten al Al-Ali en la segunda ronda de la competencia. Así es cracks y es que de estos dos equipos saldrá solo uno para enfrentar al equipo de Palmeiras campeón de la Copa Libertadores en las semifinales. Cracks, los rayados del Monterrey, el equipo dirigido por el Vasco Aguirre como sabemos son los flamantes campeones de la Conca Champions. Competencia en la que vencieron a las águilas de la América. Esto amigos les dio el derecho a participar en el mundial de clubes y bueno como recordaremos los rayados estuvieron en la edición de mundial de clubes de Qatar. Y ahí se enfrentaron a Liverpool en las semifinales. Ahora amigos los rayados buscarán revancha, buscarán sacar el triunfo para llegar hasta las semifinales y enfrentar al equipo de Palmeiras. Y bueno cracks el partido de mundial de clubes entre el Monterrey y el Al-Ali lo podrá seguir por la señal en vivo de TNT Sports y por el canal de Starmas. Y se jugará el día sábado 5 de febrero a las 10 de la mañana. También puedes buscarlo en la aplicación de Avim, en la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.